...en Atlanta, y al poco estimulante Dream Team III consiguió meterle 24 puntos y algo de miedo en el cuerpo. Venían avisándolo desde hacía tiempo. En Vitoria había un equipo que iba a llegar a lo más alto. En Europa habían sido subcampeones por dos veces, pero la Copa del Rey del año 95 les había habilitado para luchar de nuevo por la victoria. En su casa y a la tercera no podían fallar. Y no fallaron. Ramón Rivas les demostró a los griegos que esta vez Vitoria iba a vivir la alegría del triunfo continental. La Copa de Europa, la antigua Recopa, se quedó en Álava. Era el cumplimiento de los avisos. La afición española en general, y la del Barça en particular, no podrán olvidar nunca ni el nombre ni la mano de un croata de 217 centímetros llamado Stojan Brankovic. El título de campeones de Europa, la final foul, estaba en sus manos, su sueño de años, en la bandeja de José Antonio Montero. Pero el, a todas luces ilegal, tapón de Brankovic, quebró el sueño. Todos vieron y supieron que la canasta de Montero había que concederla. Pero los árbitros miraron para otro lado y vieron a griegos en la grada y a ex-Yugoslavos en el palco. Y decidieron que el Panathinaikos fuera el que inscribiera su nombre en la lista de campeones. Los jugadores de baloncesto viven como Gulliver, metidos en un viaje constante en un mundo de nanitos. Algunos han recorrido hasta 70.000 kilómetros en su carrera profesional. Avalancha de partidos, cuatro jornadas en diez días dinamitan la competición. Los primeros clasificados ya han tropezado el primer día. El espectáculo continúa. Dano Caber es un guerrero valiente con pañuelo incluido. Hoy conoceremos más a fondo la profunda vida interior de este jugador que quiere resucitar a la peña. Para acabar, un repaso mes a mes a los doce acontecimientos que han marcado el año baloncestístico. Doce meses llenos de éxitos. Los tiempos han cambiado. Con el profesionalismo es difícil arraigar sentimientos en un equipo si se cambia de club cada cuarto de hora. Y eso le pasa sobre todo a los que vienen de Estados Unidos. Estos son algunos ejemplos de la movida que se lleva al mundo de la pelota gorda. André Turner nació en Memphis, Tennessee, y fue elegido por los Lakers de Los Ángeles en la tercera ronda del draft del 86. Dejó a los Lakers sin llegar a debutar y se fue a Boston con los Celtics. Impresionante inicio de carrera en los dos grandes de la NBA. En Boston apenas jugó tres partidos y acabó en la CBA. Primero en el entonces Rockford Lightning de Illinois y luego en el La Crosse Catbears de Wisconsin. Su oportunidad en la NBA llegó al año siguiente en los Rockets de Houston. El draft de expansión lo llevó en el verano del 88 a los Hits de Miami. Pero sin debutar volvió a la CBA con el La Crosse Catbears. Firmó un contrato de diez días con los packs de Milwaukee en enero del 89. Pero acabó la temporada en La Crosse, ganando el campeonato de la CBA y además fue el MVP de los playoffs. También movida fue la temporada 89-90. Los Hits de Los Ángeles, pero unas semanas después volvió a Charlotte y a partir de mitad de diciembre jugó en la CBA otra vez en La Crosse, que se convirtió en su refugio. Los Hornets insistieron de nuevo en el verano del 90, pero sin debutar jugó un par de partidos en La Crosse y firmó por toda la temporada con los Sixers de Filadelfia. Llegó el salto a Europa. Está a dos temporadas en Ourense y en una de ellas es líder de recuperaciones. Y luego dos más en Zaragoza, jugando una final de Copa. Esta es la primera temporada que actúa en Badalona. El baloncesto ha llevado a Turner a sus 31 años a recorrer unos 36.000 kilómetros y ha cambiado 20 veces de camiseta. Los viajes no son buenos para el pueblo. Si no estás en forma y no te cuidas, incluso pueden hacer tu vida como jugador más corta. De todos modos, para mí los viajes... Slinton Towns nació en Richmond, Virginia, y su primer traslado balón festístico le llevó a Portland, en Oregón. Pero en julio del 83, Portland lo traspasó a Cleveland, Ohio, con los Cavaliers, y no le fue mejor. En diciembre ya estaba en San Diego. En el 84, se fue a la CBA y acabó la temporada en el Lancaster Line. En el 84, firmó con los Clippers, que ya estaban en Los Ángeles. No llegó a jugar y volvió a la CBA con los Tampa Bay Thrillers, en Florida. A partir de abril, acabó la temporada en San Antonio, con los Spurs. Towns descubrió Europa la temporada 85-86, jugó en el Real Madrid y ganó la Liga y la Copa. Fue el máximo anotador. Su siguiente destino fue el Japóel de Tel Aviv. De 93, volvió a Israel para jugar en el Maccabi-Rishon. Esa temporada, jugó en Ferrol, y luego saltó a Manresa, en donde ha jugado estas últimas tres temporadas, y fue campeón de Copa la pasada. Towns, a sus recién cumplidos 37 años, ha recorrido unos 48.000 kilómetros para jugar al baloncesto y ha conocido 16 equipos. Los países que más me han gustado han sido Francia. Tiene más corazón, más sentimiento, más vida. Dairon Nicks nació en Meridian, Mississippi, y empezó a moverse enseguida. Su época de high school la pasó en Fort Walton Beach, Florida, de la playa, en la segunda ronda del draft del 89. Involucrado en un intercambio, se fue directo a los Pacers de Indiana, con los que jugó la temporada 89-90. La siguiente aterrizó en Europa, en el Hebrez, de Francia, igual que Towns. Una temporada y vuelta a Estados Unidos. Empezó en el Grand Rapid Hoops, de Michigan. Pero a finales de noviembre del 91, se incorporó al Mayoral de Málaga. La 92-93 lo llevó al Maccabi de Tel Aviv, en principio, pero fue cortado y volvió a la CBA. Su destino, Nebraska, los Omaha Racers. Hasta que en febrero, regresó a la CB al Forum de Valladolid. Nicks empezó la temporada 93-94 de nuevo en la CBA, en los Rochester Renegade, de Minnesota. Pero en marzo del Norte, se volvió al Juventud de Badalona. En la 94-95 empezó la mala racha de Nicks. Estaba en Huesca y se lesionó a mitad de temporada, después de haber sido el jugador del mes de diciembre. Volvió a España la temporada siguiente, a Sevilla, al Caja San Fernando, pero en plena pretemporada se lesionó de nuevo. No regresó hasta finales de enero para jugar en Andorra. Esta temporada juega por segunda vez en Valladolid. Dairon Nicks, a sus casi 30 años, los cumple en febrero. Ha estado en 14 equipos y ha recorrido unos 70.000 kilómetros detrás de las canastas. Lo miro año a año. Me doy cuenta de que el baloncesto es un deporte profesional y tienes que ir donde está el próximo contrato. Siempre lo veo desde este punto de vista. Sé que puedo adaptarme a cualquier cosa. CB conoce casi la mitad de los equipos de la liga. Ken Bannister ha tenido 15 camisetas diferentes en Estados Unidos, Canadá, Israel y cuatro equipos a CB. Wayne Tinkle lleva 11 equipos y seis países. En Europa ha jugado en Bélgica, Suecia, Italia, Grecia y tres equipos a CB. Nunca fue más cierto aquello de los globetrotters del baloncesto. Estos sí que son trotamundos. Estos son los resultados de la jornada 19 disputada el viernes. Buenlabrada 75, Cáceres 97. Unicaja 87, Barcelona 72. Pamesa Valencia 105, Tdk Manresa 104. Covirán Granada 93, Forum Valladolid 80. Festina Juventud 102, Estudiantes Argentaria 89. Balvis Girona 85, Gran Canaria 90. Murcia 93, Taurés 95. Caja San Fernando 77, Jacobeo Urense 58. Y el partido Real Madrid-León-Caja España aplazado al 9 de enero. La imagen de la jornada del viernes fue el abrazo de Imbroda y Nacho Rodríguez que ponía fin a la crisis de Unicaja. Los 24 puntos de Nacho, con cuatro triples, seis rebotes, ocho asistencias y cuatro recuperaciones ante el Barcelona, fueron el final a la polémica que se mantenía desde que en verano el base estuvo en la órbita azulgrana. Mientras Jorjevic aterrizaba en Barcelona, su nuevo equipo era apalizado en Málaga, a pesar del estrafalario triple de Mustaf al filo del descanso. Pues podríamos explicar una victoria de Unicaja hoy porque ellos han salido con el espíritu que realmente habría que salir siempre y que no siempre se consigue y nosotros hoy no lo hemos conseguido. Han sido cuatro meses llenos de problemas, de incidencia física, de enfermedades y la verdad que nunca hemos tenido una continuidad en nuestro trabajo, ¿no? Hoy yo creo que se han sumado los dos factores fundamentales para mí, que es el talento y la actitud, ¿no? Y yo creo que cuando hemos combinado estos dos factores, pues creo que hemos sido el Unicaja que siempre ha sido y el Unicaja que siempre ha estado en el mejor nivel, ¿no? No hubo duelo entre los de Ufresa porque Tommy, al igual que Ábalos, fue baja. Deón Tomás estuvo bien con 15 puntos y 11 rebotes. También destacó Biota, que machacó un par de mates y fue curioso ver a Barcov colocar un par de gorros. El Barcelona se limitó a Carnichovas, autor de 22 puntos y 11 rebotes y alguna acción aislada de Dueñas, que llegó a los 8 rebotes y 4 tapones. Hemos robado muchos balones en línea de pase y hacía tiempo que no hacíamos esta defensa, ¿no? Al final el Barcelona en los últimos cuatro minutos lo ha arreglado y ha metido puntos, ¿no? Pero si no lo hubiéramos dejado en 50 y tantos puntos, ¿no? Yo creo que ante un rival de la entidad del Barcelona, con los jugadores que tiene eminentemente ofensivos, casi todos, puede destacar la defensa que hemos hecho. En Granada, Tinkle lideró la victoria del Coviran con 26 puntos, incluido un triple y 16 rebotes. Tinkle le ayudó bien con 10 puntos, 9 rebotes y, sobre todo, 11 asistencias que igualaron el récord de la temporada, que tenía el ASO desde la sexta jornada. Scott completó el trío con 24 puntos. El Fórum no tuvo el día y Knicks, con 21 puntos y 14 rebotes, junto a White, 24 puntos con 4 triples, fueron los mejores. Se acabó la racha de Paco García, quien llevaba tres victorias desde que es el entrenador del Fórum. ¿Dónde están las ayudas? ¿Dónde está el 1x1? ¿Dónde está el rebote ofensivo? ¡Este no es mi equipo! ¡Este es una mierda! Sin problemas para el Caja San Fernando. Frank llegó a los 18 puntos y 9 rebotes. Poco habituales fueron los 12 rebotes de Anderson y una alegría fue ver a Ignacio Romero firmar 15 puntos, 9 rebotes, 4 tapones y un mate. El partido no tuvo historia. El Chacobeo cedió enseguida. Solo se salvó Charles Wirk con 17 puntos. Fácil para el Cáceres en Fuenlabrada. Los de Flores están en racha. Esta vez fueron los 26 puntos de Paraíso, los 11 rebotes de Sellers y las 8 asistencias de Jackson, lo más destacado. Pero lo mejor, otra vez, fue el bloque en conjunto. Apuros para los fuenlabreños. Buen debut en casa de Chris King con 17 puntos. Pero en Fuenlabrada se empieza a caer todo. Gran decepción en Murcia. Fueron siempre por delante menos en la jugada final. Washington tuvo una superactuación, pero sus 41 puntos y 4 triples no fueron suficientes. La estrella fue José Alberto Spil, que en 27 minutos anotó 38 puntos con 4 triples. También destacaron Sánchez Bernat con 16 puntos y 5 rebotes. Y Kenny Green con 25 puntos, 10 rebotes y 3 mates. En el último minuto el Tau Grés hizo un parcial de 0 a 7. Spil clavó un triple a 35 segundos de la conclusión. Y tras el posterior fallo de Washington, anotó a 7 segundos del final la canasta de la victoria. Batacazo moral para los de Evia. Dos tiros libres anotados por Cargol llevaron al Balbi a la prórroga ante el Gran Canaria. Pero al final el dúo Van Diver-Morton fue más valioso que el dúo local Corciani-Middleton. Van Diver acabó con 27 puntos y 14 rebotes. Morton con 28 puntos y 3 triples. Los canarios solo han estado fuera de las 8 primeras posiciones el día que se decidía la copa. En el Balbi Corciani llegó a los 25 puntos con 5 rebotes. Y Middleton se quedó en 17 puntos y 8 rebotes. También hubo prórroga en Valencia. Super tanteo para la victoria del Pamesa sobre el TDK, 105 a 104. Rocambolesco final cargado de errores y nervios que sentenció en favor de los de casa. Luengo confirmó su recuperación. 25 puntos, 8 de 9 en tiro de 2 y 6 asistencias. Las mismas que Rodilla. Hasta 10 faltas le hicieron a Luengo en el intento de pararlo. A destacar los 23 puntos de Rodgers y los 4 triples de Bernie Álvarez. Salier fue el jugador de la jornada pero su equipo perdió. Salier estableció dos récords. Con 42 puntos, la máxima anotación de la temporada supera los 41 de King en la sexta jornada. Sus 17 canastas de 2 puntos mejoran las 14 de Swinson en la quinta jornada. Además Salier capturó 12 rebotes. Esta derrota del TDK Manresa con 104 puntos es la derrota con más puntos anotados de la temporada. En Badalona la recuperación milagrosa de Turner acabó con la mini época de Costa, que no jugó ni un segundo. Turner estuvo sensacional, 23 puntos, 12 de 12 en tiros libres, 9 asistencias y 6 rebotes. La familia de Tanok Abir no se quiso perder la actuación de su guerrero valiente. Su madre y su novia se lo pasaron en grande. Tanok acabó con 25 puntos y 18 rebotes, 8 en ataque. Él solo capturó más rebotes que los 4 pivots de estudiantes. Wilson no quiso perderse la fiesta y sumó 24 puntos con 6 triples. Los jugadores de estudiantes no tenían excusas para la derrota. Ellos nos han inducido al ritmo que ellos querían y nosotros quizás hemos jugado un poquito más rápido de lo que venimos haciendo. 13 puntos y 7 asistencias se quedaron en nada. Charles Thompson estuvo irregular, pero acabó con 30 puntos, 5 triples y 6 rebotes. Todos quedaron eclipsados por el gran retorno. Con pasaporte portugués que ha reforzado al Fórum de Valladolid. Carballo de 20 ante el Juventud anotando 15 puntos con 4 triples. Contra el Cobirán sumó 9 puntos. Éxito total en la lucha contra el hambre. En el partido de estudiantes Balbi el objetivo se superó con creces. 12.000 espectadores, la mejor entrada de la temporada y 25.000 kilos de comida recogidos. Un kilo, una entrada era el mensaje, pero todo el mundo llevó más. El pivot del Pamesa Valencia, Mártir Kane, será baja al menos 4 meses. Se rompió el talón de Aquiles Izquierdo ante el Barcelona. Kane ya estuvo un mes de baja a principios de temporada y fue sustituido por Mark Strach. Ahora el Pamesa buscará un recambio para lo que queda de temporada. El torneo de Navidad del Real Madrid rindió homenaje a Raimundo Saporta, actual vicepresidente mundial de la FIBA. Este año el torneo que ganó el Real Madrid estuvo dedicado a Saporta y se editó un libro titulado 32 Navidades Blancas en referencia a este torneo, el más prestigioso de todo el mundo y por el que tanto ha hecho siempre Saporta. Lolo Sainz está teniendo trabajo extra en estas fechas. Ayer dirigió a la selección europea en el 50 aniversario del Fibona de Zagreb. Mañana en Estambul será el seleccionador del equipo oeste en el primer partido europeo de las estrellas. Estos son los partidos de la jornada 20 que se está jugando hoy. Buenlabrada 81, Jacobey Ourense 76, Taurés León, Gran Canaria Real Madrid y Estudiantes Caja San Fernando se juegan esta tarde. Forum Valladolid 92, Murcia 81, TDK Manresa Valviz Girona también esta tarde. Barcelona 87, Juventud 73 y Cáceres-Covirán-Granada y Unicaja-Pamesa también esta tarde. El Barcelona ha derrotado por 87 a 73 al Juventud en un encuentro de lo más extraño. El triple es de Villacampa. El partido empezó vibrante y fluido pero acabó siendo lento y tedioso. La peña ha cobrado ventaja gracias a los triples. La bandeja de Carnichovas puso freno al deseo del Juventud de acabar por la vía rápida. Villacampa penetra, la cambia de mano y anota. La peña aprovechó el desconcierto inicial de los locales para irse de nueve. Gerrard Mustaf machaca el aro. Mustaf ha sido junto a Carnichovas pieza vital para la recuperación azulgrana. Villacampa lanza y falla pero Tanokatberg asegura con un mate. Y atención a lo que ahora hará André Tarner. Jugadón y dos puntos. Los descansos del base han recaído sin éxito en los hombros de su veterano sustituto, Kim Costa. Tras minutos de persecución el Barça se ha adelantado con este mate de Rivas. Al descanso empate a 42. En la reanudación el ritmo del partido cayó en picado pese a jugadas como la de Tarner y Berd. La peña ha cogido una pájara que ha roto la igualdad y le ha permitido al Barcelona asegurarse la victoria. Tanokatberg además de este jugadón ha cogido 17 rebotes y ha anotado 24 puntos pero su esfuerzo ha sido estéril. Los azulgrana han aprovechado los giros libres para marcar diferencias y han llegado a los 16 puntos. Poco antes del final Gerrard Mustaf se ha lucido con este mate. El base Alexander Jorjevic ha realizado la revisión médica como penúltimo paso antes de firmar contrato con el Barcelona. El acuerdo con el club azulgrana es total. Jorjevic permanecerá en el Barça lo que resta de temporada y dos años más. Durante ese tiempo cobrará unos 400 millones de pesetas. La cláusula de rescisión queda fijada en 260 millones. El jugador que hasta la pasada semana pertenecía al Portland no firmará su contrato con el Barça hasta que le llegue la carta de libertad de la NBA, lo que se calcula para el próximo miércoles. A su llegada a Barcelona Jorjevic puso algunas condiciones que retrasaron el acuerdo con el Barça. El punto más espinoso y con el que el club parece haber transigido fue la exigencia de asegurarse una plaza para disputar la Liga Europea. A Ito tendrá que descartar a Gerrard Mustaf o a Karnischovas. Sasa Jorjevic tiene 29 años y mide 1,86. Producto de la cantera del partizán de Belgrado, en Europa lo ha ganado todo. Una Liga Europea bajo la dirección de Obradovic. Fue en la final de Estambul. Jorjevic clavó el triple que le arrebató el título al Juventud. Además, con la selección yugoslava ganó el último europeo disputado en Atenas y el pasado verano se colgó la medalla de plata en Atlanta. Su única asignatura pendiente ha sido la NBA, donde solo ha durado unos meses. De los 27 partidos disputados por el Portland, solo ha jugado 61 minutos, anotando 25 puntos y dando 5 asistencias. El año empezó con el buen sabor que el homenaje a Epi dejó en los aficionados. El Barcelona retiró la camiseta con el número 15 y el Super besó emocionado el escenario de sus mayores éxitos. Samarang le concedió la orden del mérito olímpico. Todos los estamentos oficiales participaron en el homenaje y la selección europea dio realce a la fiesta. La Copa volvió a ser emocionante e impredecible. El TDK Manresa se proclamó campeón al derrotar en la prórroga al Barcelona 94-92. Joan Chichi Creus fue elegido el jugador más valioso de la final. Un triple de Creus en el último suspiro llevó a la gloria al TDK. Era su primer título. El Taurés ganó la Copa de Europa en su tercera final consecutiva. Vitoria aclamó a los campeones que derrotaron en la final al PAUC de Salónica 88-81. Ramón Rivas jugó el partido de su vida. Hubo fiesta grande en Gasteiz para celebrar el primer título continental del Basconia. El dominio del baloncesto español de clubes en Europa se confirmó con la presencia en una semifinal de la Final Four del Barcelona y el Real Madrid. El Barcelona ganó 76-66 y jugó la final. Los árbitros impidieron que por tercer año consecutivo un equipo de la CB fuera campeón. Esta irregular acción de Brankovic sobre la tímida entrada de Montero ha quedado como uno de los robos más flagrantes en la historia del baloncesto. Este fue un mes muy especial para los componentes del programa Zona CB. Estuvimos de aniversario, cumplimos los 100 programas en nuestra tercera temporada en Antena, tratando de transmitir toda la diversión que encierra el baloncesto. Satisfechos de haber compartido miles de canastas y montones de emociones con nuestros fieles espectadores. El Barcelona se proclamó campeón de Liga. La final tuvo una gran novedad, la presencia por primera vez del Caja San Fernando. Los de Sevilla no pudieron evitar el 3-0, pero ahí queda su gesta. Habían eliminado anteriormente al Real Madrid y al TDK. El Barcelona cerró una buena temporada, estuvo en tres finales, Liga, Copa y Liga Europea. Xavi Fernández se convirtió en el primer jugador nacional elegido MVP de una final. Yaito redondeó su ya amplio palmarés, al ser el entrenador que más títulos y finales tiene en la Liga CB. El futuro está asegurado, la selección española sub-22 ganó la plata en el europeo de Turquía. El equipo que entrenó Gustavo Aranzana derrotó en semifinales a Yugoslavia y solo cedió en la final 81-85 ante Lituania. De rebote quedaron clasificados para el Mundial del 97. Apunten estos nombres, fueron los héroes. Dueñas, Peral, Rodilla, Vázquez, Óscar Rodríguez, Sánchez Bernat, Guillén, De la Fuente, Hernández, Moya, Biota y Moraga. La tercera versión del Dream Team ganó para Estados Unidos la medalla de oro en los Juegos de Atlanta. La plata fue para Yugoslavia que dejó una extraordinaria impresión y tuteó durante algunos momentos a los americanos. La Lituania de Sabonis repitió bronce. Volvió a la Liga tras el paréntesis veraniego. La Liga CB sigue siendo la mejor de Europa. La llegada de Dejan Bodiroga, Frankie King o Tanoka Bear y el traspaso de Alberto Herreros y la continuidad de Kenny Green, Arturas Carnishovas o John Morton fueron los puntos de partida. La NBA aterrizó en Sevilla. El baloncesto más profesional del planeta invadió las calles sevillanas. El partido entre Seattle e Indiana no dio para mucho. El calor de la hora de la siesta se unió para ver a esos extraterrestres que durante unas horas posaron su nave galáctica entre los vulgares seres humanos. Esto sí que fue una fiesta. El All-Star de Cáceres fue todo un éxito. Desde la parafernalia de los comedians hasta el 40 aniversario de Creus pasando por el partido de las promesas, todo fue mágico. Stanley Jackson y Diego Fajardo, sin olvidar a Wisby, maravillaron con los mates. Spill y Raúl Pérez nos hicieron vivir un sensacional duelo de triples. El partido de las estrellas estuvo repleto de buenas jugadas y acabó con el triunfo de la selección española y la confirmación de Xavi Fernández como el MVP de la fiesta. El 96 se va. Nos hemos vuelto a divertir con este juego centenario que inventó Neismith. El futuro promete. El 97 será un año grande. Nuestros equipos lograrán éxitos, seguro, pero el gran objetivo está en el europeo de Barcelona. Del 24 de junio al 6 de julio la selección española se va a lavar la cara. Se va a poner guapa y nos va a dar una alegría. Vuelven las vacas gordas, no las locas. Hay que apoyar a la selección porque ellos son la máquina que tira de este tren. ¡A por ellos! ¡En U.S.T.! ¡Feta esto!